¿Qué es la participación del pueblo venezolano? Con un comportamiento que a veces previamente uno pareciera que no fuese así, según algunos comentarios, pero muy ejemplar del pueblo venezolano. También yo creo que pasó algo, se volvió a demostrar que la plataforma electoral y el sistema electoral venezolano es robusto, confiable, eficaz, tiene todos los atributos de un sistema electoral y una plataforma y una ingeniería electoral importantísima, de la más moderna del mundo, por no decir lo que es la más moderna del mundo. Y desde el punto de vista político, bueno, la investigación de campo que hacíamos nosotros y del análisis histórico, veían que una posición con probabilidad de éxito en Zulia, dependía de la maquinaria, probabilidad de éxito en Nueva Esparta, probabilidad de éxito en otras regiones, como el caso de Carabobo, y se veía también en Sucre, en Sucre para nosotros fue una sorpresa que Maestre saliera bastante bien, yo creo que hay que reconocerlo. Tachira veíamos que en el principio el candidato de Chavismo estaba un poco bajo, remontó, 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 y bueno, todavía el Consejo Nacional Electoral no sé si ha dado las cifras oficiales, pero se hizo un esfuerzo, y Carabobo que nosotros creíamos, y los estudios de campo decían, que la oposición tenía la primera probabilidad, y bueno, ahí estuvimos reñidas. Desde el punto de vista cuantitativo, que creo que es importante, creo que la oposición tiene un caudal histórico importante, consolida algunas fuerzas, en este caso que es la alcaldía mayor, y el Estado Miranda, que no estaba dentro de los pronósticos, sobre todo la alcaldía mayor, dentro de los pronósticos previos, y bueno, y ahora viene un desarrollo del 2008 en adelante, yo creo que el chavismo también tiene una fuerza importante.